Hola y bienvenidas de vuelta. Hoy les comparto algunas de mis recetas favoritas de este otoño. Son cosas que ya yo las tengo por mi canal desde hace ya unos años, pero la he querido juntar en un solo video porque muchos me preguntan cuáles son mis recetas favoritas de estas épocas, que me gusta comer un día. Así que también les quiero compartir para si tienen alguna visita especial en su casa o te invitan a compartir en otra casa. Son recetas fáciles y deliciosas que la podemos hacer para disfrutarlas nosotras solitas o en familia. Para ponernos a tonos con estos días especiales y bellos del otoño. Las famosas tostadas francesas tienen un lugar especial aquí en casa, sobre todo cuando tengo a todos mis hijos juntos. Me encanta hacerles desayuno. Esas tostadas tienen leche, tienen huevo, un poco de calabaza, que es la base principal para darle este giro de otoño. Ah, en esta receta estoy usando la leche de almendras y el pumpkin spice, que no es nada más que canela, un poquito de jengibre, clavos dulces y nuez moscada. Así que es bien fácil hacerla si no la podemos conseguir en nuestras áreas. Y un poquito de vainilla. En esta mezcla remojo de ambos lados las rodajas de pan y obvio también puedes hacerlo con cualquier pan de tu gusto y cortar las rodajas más gruesitas. Te van a quedar aún así como más esponjosas. Lo puedes hacer con cualquier tipo de pan. Voy a hacer una cobertura deliciosa para estas tostadas. Un poco de mantequilla, pumpkin spice y un poco también de azúcar crema. Todo esto lo voy a batir vigorosamente para crear así como una pequeña pasta. Esta mezclaba encima de las tostadas y luego como toque final un poquito de agave, que es mi sirop favorito y el que más uso siempre. Esta es una rica y divertida receta que como ven la podemos hacer bien fácil y rápido y de seguro que le va a encantar a todos en tu casa. Gracias por ver el video. Esta es mi receta favorita de todos los tiempos y si encuentro calabaza en otros meses también la hago. Es bien fácil. Sofreír un poco de ajo, cebolla. A esta mezcla le pongo un poco de butternut squash. Usé una entera de tamaño mediano. Ustedes saben que hay muchas variedades de calabaza. Les estaré dejando una foto para aquellas que quieran un poquito más de detalles. Y a esta mezcla le he hecho zanahorias. No dejo sofreír mucho tiempo la cebolla y el ajo porque no me gusta que se pongan así de color oscuro y me le cambien el color a la sopa. Ahora le voy a poner sazón, un poquito de sal y pimienta. Y luego caldo de pollo hasta cubrir todos los vegetales. Y mientras se van cociendo los vegetales voy a pelar una manzana para agregarla como ingrediente final a esta rica sopa. La cáscara la voy a utilizar luego para mezclarla con naranja y clavos de olor y darle un olor rico a toda mi casa. Voy a dejar que hierva por uno o dos minutos más y luego voy a pasar todo a mi licuadora. Esta es una ninja, la tengo hace muchos años y como siempre voy a tratar de dejarles los detalles de este video para que tengan más información. Y ya básicamente es todo. Simplemente es hacer así como una cremita. Le puedes poner también un poco de mantequilla para hacer la mezcla un poco más suave y cremosa. Al final le pongo siempre nueces. Y también un poquito de salvia. Me encanta mucho esta mezcla. Y un poquito también de queso en crema bajo en grasa. ¡Deliciosa! ¡Gracias! Ahora creo que me merezco un cafecito. Les voy a compartir el favorito del otoño. En estos días me gusta cambiar por el sabor de calabaza. Este lo venden en Trader Joe's. Pero obvio que lo pueden hacer con cualquier tipo de café. Este polvo ya contiene un poquito de nuez moscada, clavos, canela. Todo esto lo muevo bien y lo paso a mi cafetera. Estoy haciendo todo esto de la manera más simple para que todas lo puedan hacer. Este café también se puede hacer en las cafeteras francesas para aquellas que ya la tienen. Mientras sube el café, voy a calentar un poco de leche en la estufa con un poco de crema de calabaza. Yo siempre uso la leche de almendra, pero ustedes pueden utilizar la leche de su preferencia. Y esta es mi crema favorita para darle el toquecito secreto a mi café. Hace años ya que no le pongo azúcar a mi café. Así es que lo hago siempre de esta manera. No lo puedo tomar sin esta cremita. Es súper deliciosa. Ahora voy a mezclar todo bien. Tal vez no lo puedo hacer todos los días como yo quisiera, pero siempre lo trato de disfrutar cada vez que tengo un tiempo extra en mis mañanas. Te invito a hacerlo y a brindar conmigo por un hermoso y productivo día. Y ya que limpia mi cocina, ahora les enseño como guardo las esponjitas de fregar. Para aquellas que me han preguntado de más ideas, me la encuentro muy creativa. Esta manera de utilizar las tazas y los platos. Y luego voy a colocar mi pañito para que se seque en el fregadero. Y ya me tomo tranquila mi cafecito. Les agradezco mucho su compañía. Gracias por pasar por el canal. Recuerden que voy a seguir colocando más videos del otoño y también de decoración. Gracias por estar conmigo. Que tengan un hermoso resto del día. Besos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Bye, bye.